Yo no confío tanto en la vacuna, yo tomo yermectina cada 15 días y creo, creo yo, que eso a mí me protege más que... ¿Y por qué se vacunó, Congreso? Porque es obligatorio, pues. Te obligan, porque si no, si no me vacunaba, simplemente no me dejan entrar a ningún lado. Si yo pensaba que es un virus creado por el hombre, para forzar en el mediano plazo, y ya lo estamos viviendo, de que hayan controles de este tipo para coactar tu libertad, ¿qué viene después? Usted lo dice que el coronavirus ha sido creado por el hombre con el propósito... Ese es el... ¿Cuál es el propósito, según lo pensé? Ejercer este tipo de dominios. ¿En qué finalidad? ¿Qué se ganaría con eso? Porque de alguna manera te cootan, pues.